Música Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer una blusa como esta, o como esta es una blusa básica de escote redondo, la vamos a hacer manga corta, pero con una aplicación en esta ocasión le vamos a poner esta aplicación, así como esta, como esta entonces la vamos a hacer de esta tela, en color negro, con esta aplicación ocuparíamos largo de blusa nada más, porque con lo que nos sobre de acá le vamos a sacar las mangas la aplicación, tijeras, cinta métrica, hilo del color y alfileres también vamos a ocupar una blusa que nos quede bien, la vamos a sacar de otra blusa que te quede bien de aquí, de lo largo, de todo vamos a poner la blusa al revés y la vamos a doblar juntando las costuras y la vamos a ir alfilerando ya la alfilería de los costados, ahora la vamos a alfilerar de los hombros juntamos bien las costuras para que no se nos mueva le ponemos alfileres entonces aquí ya la tenemos alfilerada así la vamos a poner ahorita doblamos la tela que el derecho nos quede aquí entonces doblamos la tela así y vamos a poner la blusa si la haces con el trazo básico pones el trazo básico y le quitas un centímetro porque es tela que se estira o si no la haces así con otra blusa doblandola bien entonces la ponemos así esta ya tiene un centímetro de costura la vamos a cortar así como está aquí le dejamos son como dos centímetros de costura entonces le cortamos por aquí igual porque la blusa ya tiene la costura cuidando bien que no se nos mueva ahí está entonces así como cortamos esta vamos a cortar otra igual así como cortamos la trasera vamos a cortar otra igual entonces la ponemos arriba y la recortamos igualita la estamos cortando por la parte trasera ya la cortamos tenemos dos partes traseras entonces ahora vamos a hacerla esta en delantero nos vamos a medir el escote como al gusto por ejemplo a mi no me gusta muy escotada yo nada más le voy a dar así poquito que son 16 centímetros así y le voy a hacer el escote delantero y el delantero va más abajo esto entonces le vamos a bajar dos centímetros para que sea la parte delantera y le vamos a quitar un poquito de aquí por el movimiento del brazo un poquito de curvita así entonces ya hacemos esta parte delantera y le cortamos aquí está lo que yo le recorté también podría bueno a mi así me gusta la blusa que me quede aquí pero quienes la quieran más escotada se le puede bajar de aquí para acá de dos a tres centímetros y ya sería así el escote quien la quiera más para abajo pero en mi caso pues así la voy a dejar yo entonces ya cuando tenemos la blusa así en la parte delantera le vamos a medir esta raya la vamos a doblar por el puro medio para ponerle la aplicación y que nos quede derecha la vamos a doblar para marcarle la raya del medio el puro medio ahí está bien doblada entonces le marcamos aquí esta rayita ahora la ponemos así y la aplicación la doblamos por el medio este sería el puro medio más o menos le calculamos porque aquí lleva costura un centímetro que nos quede así entonces la alfileríamos para coserle alrededor lo primero que se va a hacer se va a coser alrededor la aplicación ya que esté la aplicación cosida alrededor se va a juntar trasero con delantero y se va a coser costados y hombros ahora vamos a sacar la manga entonces de aquí a aquí subimos dos centímetros y esto doblado lo ponemos en doblamos la tela para allá y la vamos también a alfilería para que no se nos mueva aquí la ponemos la vamos a calcar entonces aquí así esta curva la vamos a hacer con agreda vamos a igualita la vamos a hacer ahí se está la figura de la manga y y aquí también y así como cortamos esta vamos a la voy a quitar para que vean como queda y aquí está la forma de la manga así como cortamos esta pues vamos a cortar la otra primero primero le pusimos esta le pusimos alrededor ya está la aplicación ahora después de eso juntamos trasero y delantero y ya la cosimos por aquí los hombros y los costados de acá las mangas también las cosimos por aquí ahora lo vamos a sobrehilar todo y le vamos a dar una ya que esté sobrehilado aquí le vamos a coser así ya ya que la tienen así se la pueden probar por si les queda grande le pueden agarrar de los costados esta aplicación es así y también también se hace así entonces si les quedara grande pues le agarran tantito o si se les hace el escote muy muy arriba le pueden bajar tantito el escote entonces si ya está como ustedes quieren ya le pueden hacer las bastillas y ponerle la manga y hacerle aquí la bastillita al escote ya le cosimos aquí la la bastilla el escote entonces esta ya no la probamos ya está lista para ponerle las mangas las mangas las vamos a alfilería primero así así está para para coserlas entonces costura con costura la alfileríamos primero todo alrededor y ya luego le pasamos la costura recta así es como nos quedó la blusa si te gustó ya sabes amiga da like comparte toca la campanita para que así seas el primero en ver mis videos como tú no